que no también sobre esta mañana con 12 grados, 20% de probabilidad de lluvia mayormente nublado ya durante la tarde y por la noche aumenta esa probabilidad de lluvia y también la temperatura hasta llegar a la máxima de 20 grados, aunque tenemos precipitaciones ocasionales, recuerda esto favorece que el ambiente sea un poco más fresco, así que hay que salir listo y sobre todo abrigado por la mañana y por la noche con 16 grados, lluvia ocasional en ese 40% persiste no solamente el día de hoy, sino también martes 11 con 20 grados, 40% esta probabilidad, miércoles y jueves ya va disminuyendo en un 20%, 9 a 10 grados la mínima, así que se mantiene un poco más frío tempranito y al pendiente de un pueblo también 10 con 21 grados, lluvia en un 50% de manera ocasional y por la tarde y por la noche mayormente como lo estamos viendo aquí en la Ciudad de México, martes, miércoles ya se ve la diferencia, este día martes continúa la lluvia, a partir del miércoles va disminuyendo la probabilidad, Toluca 6 con 20 grados, lunes 50% la probabilidad, mayormente nublado, la lluvia es en lapsos, sobre todo estos días lunes y martes, porque el miércoles nuevamente se va descartando, pero lo que sí destaca son temperaturas frías de un solo dígito y esto lo vemos en algunos otros puntos también del Estado de México, Texcoco 9 con 22, así como Chalco 9 con 21, Tlalepantla 10 con 22, Atizapán, Naucalpan, así como Necatepec y Nesa continúa esta tendencia y así vemos estas temperaturas que se mantienen agradable por la tarde, pero frío por la mañana. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna menguante, hasta este próximo viernes le damos ya la bienvenida al mes de noviembre y viene acompañado de una luna nueva. Hasta aquí la información, que pase excelente mañana y quédese que hay mucho más aquí en Telediario.